Y ahí porque nosotros tenemos el desafío, el verdadero desafío, y les doy algunos datos, de que nos está llegando mucha gente desde el tapón del Darién, alrededor de 3.000 personas al día, ¿verdad? Y a la frontera sur nos llegan 6.000, que se van sumando con Honduras, Guatemala, etc. Llegan 6.000 a la frontera sur y a la frontera norte están llegando 8.000, aunque ayer llegaron 11.000. Entonces esto rebasa cualquier capacidad, por más que México quiera hacer un buen trabajo, o incluso Estados Unidos, la policía, el CBP Wanda, la patrulla fronteriza también rebasada. Ellos tienen capacidad para procesar 1.000 al día y si llegan 11.000, pues es muy difícil. Nosotros también en Tapachula, sobre todo, tenemos un centro que se llama Comar, que es muy importante, que es un centro que procesa solicitudes de refugio y realmente pues hemos logrado procesar solicitudes muy importantes, aunque también hay una capacidad rebasada en ese sentido. Y procesamos estas solicitudes de refugio y a aquellas personas que son aceptadas en México, nosotros les ayudamos a buscar empleo. Les damos tarjetas de residencia temporal y pueden entrar al mundo laboral, aquellos que son aceptados. Otros tienen que esperar para ver una de dos o si se regresan a sus países de origen o si encontramos otras formas de integrarlos. Con la OIM estamos trabajando muy bien porque, claro, que estamos haciendo un censo dentro de México. México tiene más de 54 estaciones migratorias en todo el país para atender a los migrantes. Estamos tratando realmente de hacer una política muy apegada a los derechos humanos, muy apegada a la protección humanitaria de los migrantes. No es fácil, son grandes cantidades de migrantes que están entrando, de nacionalidades muy específicas. Y, bueno, ahí lo que hemos hecho es, el presidente nos ha instruido que tengamos una visión no solamente de la movilidad desde la perspectiva de cuántos flujos pasan, sino también de cómo vamos a las causas estructurales de la migración. Cómo vamos a los países de origen para ofrecer también algunas alternativas de desarrollo. Y ahí trabajamos con El Salvador, con Guatemala, con Honduras y, desde luego, con Cuba. Y hemos tratado de entrar a Haití. No ha sido fácil, pero en eso estamos.